¡Y ahora se va a cobrirlo! ¡Ey! ¡Ay, güey! ¡Es no en cabina! Desde Nicolás, rumbero. ¡Y ahora se va a cobrirlo! ¡Y en cabina! ¡Y ahora se va a cobrirlo! 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 ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Es no en cabina! ¡Y ahora se va a cobrirlo! 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 Gracias por ver el video.